Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primordosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte adorante, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Siento mirarte Cada movimia Un vicio que tengo Un gusto valorarte Nunca olvidarte Entregarte más tiempo No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Y cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Y cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte a verte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Or grams Me ha en la Perder contigo mi tiempo Me ha en la